El próximo 16 de abril del 2023 regresa a la Carrera del Agua, una actividad que busca crear conciencia de la importancia del recurso. El agua es vida, no mercancía. Entonces, parte de la política, de las ideas, de los propósitos, de los objetivos que nos proponemos, que son muchos, va en función de comenzar a generar conciencia en la gente, pero a través del deporte generamos acercamiento, generamos comunidad, unimos grupos, unimos ideas, pensamientos, actitudes que nos lleven a que la tarea sea y el compromiso sea de todos. La carrera será solo para 200 personas, la distancia es de 10 kilómetros, el valor de la inscripción es de 12.000 colones y la salida será a las 7 de la mañana. Salimos a las 7 de la mañana de Jome Plaza, o Plaza Hogar, o Plaza Solidaria, o como queramos traducirlo, ahí por el puente de la policía, de ahí salimos. Cogemos ruta a San Andrés, llegamos hasta arriba, cruce allá, cruzamos Puente Rojo, salimos a la calle Morazán, continuamos hasta la Divina Misericordia, tomamos a la derecha los almendros, vamos subiendo, subiendo hasta el cruce Santa Marta, bajamos al dique y regresamos por la calle principal, hacia abajo, al barrio El Encanto, ahí en el barrio El Encanto está la finca de la fundación, ahí es la meta. Además de la carrera habrá otras actividades organizadas por la fundación Sembrando Agua. Estamos organizando una serie de actividades extra para que la gente nos visite ese día, es decir, que no solo lleguen a los familiares de los corredores, sino que vamos a tener para los niños pintacaritas, va a haber una muchacha pintando dibujitos en los chiquitos ahí, vamos a tener zumba también, un grupo de gente va a ir a participar con la zumba, vamos a tener una caminata pata pelada por el sendero, es algo de innovación, vamos a tener posa en el río, vamos a tener un perro cruz. Las inscripciones se pueden hacer en la página del Facebook Fundación Sembrando Agua.